Hay un instante del crepúsculo, en que las cosas brillan más, fugaz momento palpitante de una amorosa intensidad. Estábamos oyendo hay un instante de Guillermo Valencia en la voz de Víctor Mayarino Botero, quien con sus recitales de poesía hace muchos años llenaba este mismo teatro hasta el gallinero. Y en la noticia son muchas las voces que han difundido la poesía sonora en emisoras, en teatros, en pantallas de televisión. Este homenaje es para ellos. ¿Cómo no recortar a Gaspar Ospina, el famoso carimado? Y cuantas, a pesar de esta herida, te la volví a entregar por no perderte. La cualista de marfil que flota en leche, como mazorcas de nevadas pebras. Sal de frisoles, mazadorra, arepa, tan solo con nombrado se siente hambre. No muera yo sin que otra vez os vea. Y esponjado el plumaje como leve capuz, al impulso materno de sus tiernas entrañas, amorosa se pone a arrullar las montañas, y se duermen los montes, y se apaga la luz. Un pueblo que miraba a las estrellas, buscando sus raíces. Siquiera se murieron los abuelos, sin ver cómo afeminan a Moisés. Hubo una Antioquia en que las carreteras brillaban menos que los paradigmas. Una tierra en que el canto de la cuna adormecía también los musiles. El ruido sordo del tráfico, los pitos y las sirenas, permiten oír apenas el grito agudo e incesante que desde un bus mapoleante lanza siempre el cobrador. ¡Campinero! ¡Barros, barrios! ¡Las Cruces! ¡Barrio Laia! ¡Chavana! ¡Avenida! Y replica el conductor. No, 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 no puedo parar antes de la arena. Suba pronto mi señora. ¡Sóprese! Cuando el lugar de sangre por el campo, corren caballos, flores sobre el árbol. Cuando la paz recobre su paloma y acudan los vecinos a mirar. Cuando el amor sacuda las cadenas y le nazcan dos alas a la espalda. Solo en aquella hora podrá el hombre decir que tiene paz.